Yo creo que sí, yo creo que sí, le da un respiro, tenemos la confianza de que esto se solucione aquí y no tengamos que esperar hasta después por medio de los tribunales, que si no nos favorece por medio de los juzgados federales nos iremos más allá y creo que realmente es muy injusto lo que está pasando acá con nosotros porque ningún diputado más que el diputado Escamilla ha venido a darnos el apoyo, digamos, el que se preocupa. Ustedes ven, ahorita platicaba yo con mis juzgados, hay gente de 80 años y que no realmente los diputados están muy insensibles, demasiado insensibles a todo esto que está pasando. En la tarde vienen los activos, igual ellos vienen desde Jonacatepe, muchos, desde los rincones, hacer su plantón y ver que realmente no se nos ha mandado a traer para nada. Nada más fueron cuestiones que nos habían dicho que por medio de los medios de comunicación se nos dice que se nos iba a mandar a traer. Pero ojalá sea un respiro para nosotros ya esto.